Hoy traigo ganas de ponerme yo a pistear Piden ponerme yo a una buena borrachera Al fin y al cabo cuando mueren nada llevas Vénganse todos, traigan cerveza y botella La vida es corta pa' ponernos a tristirán Vence el rollo, pónganse ple de las pilas Si traen dinero, el dinero es pa' gastar Y si se acaba, trabajamos otros días Unas cervezas con una carnita asada Y un buen gallito pa' ponernos bien rela La banda suena, la raza anda bien contenta Y las flevitas bien puestas pa' bailar Un buen perito pa' ponernos bien al tiro Por si el gallito te puso muy relaj La noche es joven, la fiesta apenas comienza Viva la vida y ahí mañana Dios dirá Y tráigaselas otra, mi compa Porque hoy traigo ganas de pistear ¡Ay, señores, señores! La vida es corta pa' ponernos a tristirán Vence el rollo, pónganse ple de las pilas Si traes dinero, el dinero es pa' gastar Y si se acaba, trabajamos otros días Unas cervezas con una carnita asada Y un buen gallito pa' ponernos bien relaj La banda suena, la raza anda bien contenta Y las flevitas bien puestas pa' bailar Un buen perito pa' ponernos bien al tiro Por si el gallito te puso muy relaj La noche es joven, la peda apenas comienza Viva la vida y ahí mañana Dios dirá ¡Suscríbete al canal!